Hola Hackermen, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a MoureDev y bienvenidos a la segunda parte de la tercera lección sobre el curso en el que estamos aprendiendo a desarrollar con Swift, el lenguaje de programación para dispositivos Apple. He dividido esta lección 3 en dos partes para que no se quedara un vídeo demasiado largo. Si no habéis visto la primera parte, ya sabéis, pulsad la tarjetita que os dejo por aquí arriba e ir al comienzo de la lección. Si ya lo habéis visto, en esta segunda parte finalizaremos con todo lo referente a los if statements, a las sentencias if. Así que sin más, ¡comenzamos a picar! Recordad que si os está gustando esta serie, dejar vuestro dedo de espaciar hacia arriba, darle un like al vídeo y suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya. Os agradezco mucho toda esta ayuda. Dicho esto, en la primera parte de la lección vimos cómo funcionaba el bloque if y el bloque else. En esta segunda parte veremos cómo podemos seguir ampliando el funcionamiento del bloque if, viendo cómo evaluar más de una condición y por último veremos una nueva sentencia para ayudar a completar el funcionamiento del bloque if y el else. Así que vamos a continuar donde lo dejamos en la primera parte. Como he dicho al principio, nosotros con if podemos evaluar una condición, pero no tiene que quedar reducido a una, podemos evaluar una o varias. Es decir, podemos concatenar condiciones y en el momento que se cumplan todas esas condiciones, nos entrará nuestra ejecución por el bloque if. ¿Cómo haremos para concatenar diferentes condiciones? Para ello tenemos que aprender un nuevo concepto. El concepto de operadores lógicos. Vamos a anotar nuestro código aquí. Operadores lógicos. Un operador lógico nos va a servir para concatenar diferentes condiciones. Los operadores lógicos más conocidos son el operador i y el operador o, que escribiremos con dos ampersand o con dos barras verticales. Operador i, operador o. Imaginaos que la condición que queremos evaluar en nuestro if es que mi número sea menor que 10 y mayor que 5. Para ello, ¿cómo haremos? Tan fácil como decir, oye, my number quiero que sea menor que 10. Ya tenemos esta condición escrita. Y, ¿cómo representamos un i? ¿Cómo haríamos para escribir la condición que mi número es mayor que 5? Simplemente escribiríamos my number mayor que 5. Vale, ya tenemos las dos condiciones que queremos tener en cuenta en este bloque if. ¿Cómo haremos para que nuestro programa evalúe las dos? Nosotros lo que queríamos es que nuestro número sea mayor que 5 y menor que 10. Pues vamos a escribir el operador lógico i y vamos a cambiar lo que imprimimos. My number es mayor que 5 y menor que 10, que es exactamente lo que hemos escrito en este bloque if. ¿Y qué se imprimiría en el else? Claro, ahora ya tenemos que tener en cuenta que en este bloque lo único que vamos a imprimir son números que cumplen esta condición. ¿Qué números hay mayores que 5? 6, 7, 8, 9 y 10 ya no sería porque también le estamos diciendo que tiene que ser menor que 10. Entonces únicamente 6, 7, 8 y 9. Y en el else lo que vamos a imprimir es que este número es menor o igual que 5 y mayor o igual que 10. Que es todo lo contrario a nuestro if. Vamos a volver a ejecutar nuestro programa con el valor 12. ¿Qué se ejecuta? Que 12 es menor o igual que 5 y mayor o igual que 10. Ahora vamos a darle un valor que de verdad cumpla nuestro if con nuestra condición i. Por ejemplo, el número 7 mayor que 5 y menor que 10. Ejecutamos y ya vemos que se imprime este bloque 7 es mayor que 5 y es menor que 10. Vamos a poner en práctica ahora el operador lógico o. Con el operador lógico i lo que estábamos diciendo a nuestro bloque if es que se tenían que cumplir todas estas condiciones. Es decir, se tenía que cumplir esta primera condición, esta segunda condición y si nosotros concatenáramos una tercera, que nuestro número fuera mayor o igual que 50, pues se tendría que cumplir todas estas condiciones. Nunca se van a poder cumplir estas tres condiciones ya que un número que sea mayor que 5, menor que 10, nunca va a ser mayor que 50. Entonces nosotros aquí estaríamos escribiendo un error en nuestro código. Nunca se ejecutaría y nunca entraríamos por este bloque. Si nosotros lo que queremos es que este bloque se ejecute cuando el número está entre 5 y 10, pero también puede cumplir esta condición que sea mayor que 50, es muy fácil. En vez de escribir un i, nosotros escribiremos un o. Voy a colocar entre paréntesis esta sentencia para que lo entendamos mejor. ¿Qué haría este if? Al escribir un o, lo que queremos decir es que hay dos condiciones que pueden ser válidas para que se ejecute este bloque if. Una condición puede ser que nuestro número sea mayor que 5 y menor que 10 o que nuestro número sea mayor o igual que 50. Es decir, puede que se cumpla esta condición o, representado por este operador lógico o, se cumpla esta condición. No tienen por qué cumplirse las dos, como sí que nos indica el operador lógico i. Vamos a cambiar lo que imprimimos. Nuestro número es mayor que 5 y menor que 10 o es mayor o igual que 50. Y nuestro else lo que viene a representar es que es menor o igual que 5, mayor o igual que 10 o menor que 50. Vamos a ejecutar nuestro código de nuevo con el valor 7. Se ejecuta y seguimos cumpliendo esta condición que ya teníamos en el ejemplo anterior. Vamos a escribir el número 20. ¿El número 20 cumple que sea mayor que 5, menor que 10 o mayor o igual que 50? No. Con lo cual se nos irá por este bloque. Vamos a ejecutarlo. Y aquí lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es darle un valor a myNumber para que se cumpla esta segunda condición válida que nosotros tenemos en nuestro if statement. Vamos a darle el valor 50. Lo ejecutamos y aquí lo tenemos. Ha entrado por la sentencia if. Fijaros que lo que he escrito aquí es mayor o igual. No es el símbolo mayor, con lo cual si nosotros escribimos 50 sí que se cumple. En nuestro caso cuando nosotros escribíamos 5 no se cumplía porque estábamos indicando que estrictamente tiene que ser mayor que 5. Es decir, mínimo tiene que ser un 6. En este caso como decimos mayor o igual, un 50 sí que nos vale. Ya estáis viendo las posibilidades que tenemos y cómo podemos complicar nuestro código con estos operadores condicionales y con estos operadores lógicos. Por último y para finalizar podemos complementar nuestra sentencia if con una nueva instrucción. Ya visteis que tenemos la sentencia if, la sentencia else para ejecutar todo lo contrario, pero tenemos una nueva sentencia que es la sentencia else if. Que ya por el nombre os podéis imaginar que hace. Para ejecutar una sentencia else if tendremos que escribir las palabras reservadas else seguido de la palabra if y también abrir esta llave. Así ya podemos intuir que ya tenemos 3 bloques en esta ejecución. Este primer bloque, este segundo bloque y este tercer bloque. Vamos a anotar sentencia else if. Vemos que Xcode ya nos está diciendo que aquí hay un error en la forma en la que hemos escrito. Porque si una sentencia if nos sirve para ejecutar una condición y una sentencia else para ejecutar todo lo que no ha entrado en la condición if, una sentencia else if nos va a servir para seguir evaluando condiciones if. Imaginaos que no se cumple esta condición. Antes lo que haría es irse nos directamente por este bloque. Imaginaos que nosotros queremos decidir una nueva condición para cuando my number toma el valor 1. Entonces vamos a escribir my number igual, escribimos dos iguales a 1. Voy a dar unos saltos de línea para que veamos mejor nuestro código. Y aquí vamos a imprimir que my number es igual a 1. Ya vemos que esta es una condición totalmente diferente a la que estábamos definiendo en nuestro if. Entonces, ¿cómo se ejecutará nuestro programa? Lo primero que hará es comprobar si my number es mayor que 5 y menor que 10. Si no se cumple esta condición, también valdrá la condición de que sea mayor o igual que 50. Y si cumple alguna de estas dos condiciones, entrará por este bloque. Si no se cumple ninguna, antes lo que hacía era irse directamente al else, ya que no había cumplido ninguna de las condiciones que le habíamos propuesto a nuestro programa. En este caso, hemos definido un else if, es decir, no se va a ir al bloque else. Lo primero que va a hacer es irse a la siguiente ejecución, que es comprobar si my number toma el valor de 1. Si es así, nos entrará por este bloque. Tener en cuenta que todos estos bloques son excluyentes en el momento que se ejecuta este bloque y que se ha cumplido este if, ya no intentará ejecutarse este bloque ni este. Tener en cuenta que todos estos bloques son excluyentes en el momento que se ejecute uno de ellos, ya no se intentarán ejecutar el resto. Si ya se nos cumple esta condición, ya no intentará comprobar si my number cumple esta condición o si se va por el bloque else. Únicamente va a ejecutar uno de los tres bloques. Vamos a ejecutar nuestro programa, vamos a darle precisamente el valor 1 y ejecutamos. Nuestro programa se ejecuta y obviamente ya nos dice 1 es igual a 1, se ha cumplido únicamente esta instrucción. Así ya veis como nuestro programa puede ir tomando diferentes caminos que nosotros decidimos. Ahora sí, por último deciros que la sentencia if y else solo la podemos escribir una única vez en el bloque. Si nosotros tenemos en cuenta que este es el bloque condicional completo, esta instrucción if y esta instrucción else solo pueden figurar una única vez, pero con else if la podremos escribir más veces. Si nosotros nos venimos aquí, cerramos la llave y escribimos otra vez else if my number es igual a menos 10, vemos que nuestro programa no protesta. Tenemos una segunda sentencia if y nosotros podemos imprimir my number es igual a menos 10, a un número negativo, tener en cuenta que los números enteros pueden ser positivos o negativos. Si nosotros escribimos menos 10 y ejecutamos nuestro programa, veremos que se va a saltar este bloque, se va a saltar este bloque, este else if lo va a cumplir, se nos va a imprimir esto por pantalla y ya no intentaré ejecutar este else. Vamos a resumir rápidamente todo lo que hemos visto en esta tercera lección. La sentencia if nos sirve para evaluar un condicional o varios, como hemos visto aquí. Para poder unir varias condiciones podemos utilizar los operadores lógicos i o con i lo que indicamos es que se tienen que cumplir todas las condiciones para ejecutar el bloque, con o lo que decimos que tenemos varias condiciones que nos pueden valer, nos puede valer esta condición o nos puede valer otra y así concatenar infinitas condiciones. Para evaluar las condiciones utilizaremos los operadores condicionales, el operador de igualdad, mayor, menor que, mayor o igual que, menor o igual que, y el de desigualdad, que eso lo que quiere decir es que un valor no es igual al valor que nosotros le estamos indicando. Por ejemplo, en este caso, si nosotros escribimos este signo de admiración seguido de igual, que yo como ya os he dicho en mi fuente se representa con este símbolo, lo que estamos indicando es que mi número tiene que ser distinto a menos 10. Vamos a dejarlo como estaba. Y nuestras sentencias if las podremos complementar con el bloque else, que servirá para ejecutar código siempre que no se cumpla la condición del bloque if, o como hemos visto, la segunda forma de complementarlo con nuestro bloque else if, que actúa como un segundo bloque if en este caso, o un tercer bloque if, como hemos creado en el ejemplo. Recordar que nosotros en este bloque podremos colocar tantas condiciones else if como nosotros querramos. Y aquí damos por finalizada esta tercera lección. Espero que os haya quedado claro cómo funcionan las sentencias if. Si tenéis alguna duda, ya sabéis, dejarlo por comentarios. También darme vuestra opinión para que yo sepa que os está pareciendo este curso para principiantes en Swift. Como siempre, si os ha gustado, enseñarme vuestro dedo de espaciar hacia arriba. Darle un like al vídeo es la mejor forma para apoyar el contenido que estoy creando. También si no lo estáis, darle al botón suscribir y activar la campanita para que YouTube os notifique con cada nuevo vídeo que voy subiendo. Y recordar que también podréis encontrarme fuera de YouTube. Podéis encontrarme en mis redes sociales, en Twitter, en Instagram o en Facebook como arroba mouredev o también en mi página web mouredev.com. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este tutorial. Nos vemos muy pronto en la cuarta lección de este curso. ¡Hasta otra, Hackermen! ¡Suscríbete al canal!